Quedito el pantalón Me parece el Zeny Tengo una espalda, boludo Me quedo acá con el auriculare Emperley Vamos muchacho, un huevo Esperen un segundo, eh? Sagan ellos Por la izquierda no tienen laterales Ahí está Bien arriba Eso es mal Ingordo Vení, vení Tranquilo, tranquilo, vamos a tocar Vamos Wally No Chalo, chalo Vale, vale AFK, AFK Bajen, eh? Se lo tienen ahí Ay, boludo Otra, otra AFK, otra AFK Que tiene la AFK eso? Me llevo la marca, pará, pará que me llevo la marca Me tira arriba, man Hay uno lesionado en su área Yo sigo acá, eh? Me empujo, eh? No le pegues, eh? No le pegues Listo, listo, ahora quiero jugar Buena, buena Parso La revento Mirá que soy alto Es más alto que yo, boludo Jodí Bien Vamos ahí Dale Bien, bien Bajala, boli Bajala, bajala Buena, buena Buenazo, Pacho Bien, Pacho Bien, huele, bien, huele Bien todo, bien Dale, dale, dale Dale, dale Buena, buena regulación Vamos, vamos, vamos Buenísima, buenísima Buen gol, buen gol Seguimos, dale, eh? No me pasen el demo, 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 eh? Bien, huele, mi Pacho Ay, perdón Ay, me toqueo, huele Si Quede re lejos Cúreme la pala Si, desierto Tranquilo Ahí va Ahí va Ahí voy, voy Ahí me gana Va, Wendy, eh? Va Ah, le pego a Wendy Ojo en la vuelta ahí, eh? Cierra ahí Cubrínos, guapo Cubrínos Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ojo, eh? Ojo que hacen cambio de lado Centro, va Cierra ahí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Salgamos No se cierren No te cierres Ojo por ahí Tiramos muy despacio Vamos, gordos Arriguen la... Salgamos Venga, venga, venga Tranquilo, tranquilo, tranquilo Piensen, piensen, piensen Listo, listo, listo No la pidan, eh? Vela, Willy Ahí va Ahí va Ah, bien, Pancho, bien, bien, bien Dale, dale Seguimos así, dale Esperá, gorda, pará Los tres arriba, los tres arriba Pará Ahora, ahora, cuando quieras ¿Qué? Voy a ir a segundo, Pancho Voy a ir a segundo Dale ¡Bien, Pancho! Dale, 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 dale 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 Seguimos así, boludo Dale, dale, no se confide Vamos, vamos, una más, muchachos, dale Con huevo Con Pancho nos corríamos a la vida, cabal Bien, Paco Bien, esa es la patela, ahí en Cero, qué resultado, dale Bien Bien Tranquilo, ¿sabes? ¿A mí lo peás? Ahí está, ahí está Eso es el estreno Venga Pasa Bot, vos juegas Falta, falta, falta Dijes a un púrenos No, botes, botes, bien Bajen, bajen, bajen Vamos boli Bien La mierda ahí Está bien, está bien Corre, corre Paré, paré, paré Jete, bole, dale Lo cortamos jugada bien, nos ordenamos ahora, eh Ojo en el en medio El de pelo verde, el de pelo verde, el de pelo verde solo ahí Baja al área, facu Cerrate vos ahí Es bot igual A la mierda Reventala, reventala, ñeti Bien A la mierda Arriba, arriba Estoy buggeado Te paso Es bot, es bot Vení Gol, gol Me lagué, me lagué Que me cura alguien Cubrí, guardo, cubrí Sabate la parte de 5 Ahí está, volí Volí Vamos a Sin falta Vamos, vamos, bien No Está bien, está bien, está bien Ojo Z, no suba tanto Ahora Z, para que voy yo Ahora Z, dale Bien Probó Bien, ñeri Buenísima, buenísima No sé ni a dónde iba Yo le revento a la mierda Vamos ahí Vamos ahí A la mierda La mierda Uff, mal Ay, mirá, se iba Escuchame, ruso Me abro, bien para la izquierda Tirale con toda la fuerza, bien para la izquierda Rápido Izquierda, boludo ¿Quién es la izquierda, boludo? Ese Yo ni mire la pantalla, la tiré de primero o sea Ahí le zap, salí Ahí no te tiras para el costado, Facu Porque si no me dejas mal pagado a mí Vamos, vamos, vamos Ojo a eso, ojo a eso Tu espalda ahí Fue a mía, fue a mía igual ahí Te la pino Ah, no llegué Dale ahí Bien Dale, dale, dale Dale Bien, vamos, vamos A la mierda Voy Bueno, vamos Le gano yo, dale Vamos que termina, dale, dale Saquela, saquela Sáquela Huevo, dale Tranquilo, dale, cierro Ojo ahí, eh No, dale, dame Bien, bien De abajo, boludo Ya termina, ya termina Acá, acá, acá Acá, acá Ay Ya era, boludo Presiona, presiona Ya está ahí bajado, acá Ya está ahí bajado, acá Tranquilo Voy yo, voy yo Voy Vení Espérame, Pancho Voy, voy, voy Echalo, de piña De piña, de piña Ahí está ¡Vamos, boli! ¡BOLAZO, BOLI! Dale, dale, dale La concha de tu madre Dale, dale, dale ¡Estos putos no van a ganar! Dale, dale Basta, bata, bata Basta, bata Basta, bata Seguimos así, boludo Seguimos así, dale ¿Qué tan será? Posiciones del orto Dale, dale Dale Seguimos igual Seguimos tranquilo Dale, dale Dale Igual, eh Vamos igual Dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Salutes No ahora Baja Bajamos todo Burra lento Realmente el bar Bien, el mirí Ay, boludo, la quise rechichar A bien, a bien, a bien Lo voy a echar Bien, Zeto, bien Círculo, círculo Bien, Zeto Tranquilo, Facu Paren, paren Marcale trago Ojo aca, eh Yo me quedo afuera del area Le van a pegar afuera, guarda Salí y le corto Si, boludo, le van a pegar afuera, mal Va a ser el arroyo Pero tiene que haber uno ahí de los 5 Si, pero yo tengo dos al lado mío, boludo Vamos, 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 no nos quedemos Vamos a tocar alguna, boludo Aquí es Come si no, vamos No voy a pasar, eh Rápido, Facu Facu Bien gordo No puedo recuperar una limpia, boludo No puedo recuperar una limpia, boludo Corte bot, bien Círculo, ahí está Círculo, ahí está Atentos Bien La puta madre Se pega Ojo a tu madre, boludo Ojo penal, ojo penal Ojo, no se tiren No se confíen en circunferancia Vamos, vamos, dale que estamos ahí, eh No podemos pechar A ver el área Guarda el tras, guarda el tras Lo otro, lo otro es el mismo nivel El guarda ahí Nooo No hay falta, no hay falta Se tiró bien, boludo Se tiró bien, mano Uno al palo Ojo, el pase corto Bueno, Pancho Sacala, Pancho, estamos muy jugados acá Sacala Ahí, Facu, mate Hablo encima, boludo No se choquen Van los dos al mismo, boludo No, nos chocamos igual, eh Si, pero estamos... Voy, Wally Ahí, no llego Falta, falta Falta, falta Tranquilos, ahora Tranquilos Si es un gol, la piden arriba Piden arriba La pido yo, panen Acercate, Pancho Creo que me la da a mi, eh Ahí, Pancho Dale, Zeta Rápido, Facu Estoy tocando de primera Estoy tocando de primera Ojo Quiero que me saca Solo hay que dar Queremos ganar ahí Tranquilo, dale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Voy yo, Zeta, para acá Voy yo, Zeta, para acá, no sale Voy yo Ahora sí Aaaaah Lo corres, lo corres, lo corres, eh Vamos al área, Ruso Espacio, Mat Tuya, Ruso Bien, bien Ojo, que la arquero está en el piso Reventá No, falta para nosotros Falta para nosotros Falta para nosotros Si no reventá Ruso, ante derecha No, no perdamos más pelotas De derecha arriba, Ruso Bajados ahí Se me vienen todos encima apenas la toco Buenísima Buenísima Aguantala, Wally, que no hay nadie Echalo Ahora Ay A ver, bien, bien, bien Yo bajo, yo bajo, yo bajo ¿Quién se huele? Yo estoy bajo allá Tirate un poco más atrás mío Aaaaah El viejo Bien Olímpico 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 ¿Qué? ¿Qué? En contra En contra En contra ¿Cómo iba a salir Olímpico? Si le pego la feita para otro lado Olímpico No se No superman Dale A la casa Zylo Pará Zy Me quedo pichichi Bien Bien Venga, venga, venga Sacale arriba No me quedo, no subo No, me mato Por arriba, brua Si la agarran por arriba que están mal parados ellos Zy Mata a Pancho Lula 1 Lo mataste Bien, dale ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! Atrás mío, gordo Atrás mío, gordo Atrás mío, atrás mío, gordo Ah, ahí estás ¡Ay! Se te fuiste, gordo Te guardé ahí Con el pelado, Zy Con el pelado ¡Ojo! Tuyo negro, tuyo negro ¡Bien, gordo! ¡Muy gordo! ¡Esperate! ¡Sai a jugar, sal a jugar! Si, si, si Tocala, tocala Pancho ahí Ahí va ¡Venga! ¡Gale! ¡A Wally! ¡Wuuh! Vale, 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 vale Dale, dale, dale Perdón, perdón, perdón Está bien, está bien ¡Ah! ¿Ahora no te guardo? Ah, pensaba que me quedaba a mí, boludo Si, está mentojeando ¡A medio! Atrás, el otra, dale ¡Ai! Me tiró un... Tira en la arriba si la tiene el gozo ahí ¡Ah! Tranquil ¡Bien! 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 Dale, 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 dale ¡Le volí loco, pobre pibe! Último 10, dale, eh Facu, juega que te la... o sabe que te la pivotee una de dos ¡Tirá! ¡Tirá! ¡Tirá, lo poncho! ¡Ay! Dale Se va, se va, se va ¡Lo corre, lo corre, lo corre! ¡Pojo el medio ruso! ¡Yo tengo el de atrás, tengo el de atrás! ¡Bien! ¡Bordo, voy por la misma, bordo! Está solo, está solo, dale ¡Ah! En serio, boludo ¡Acá! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Ah! Era buena, era buena, era buena ¡Bien, bien, bien! Cerra, Seto Seto, cerra Yo recuerdo mal, yo estaba volando Va por el de medio, va por el de medio Lo va a tirar eh, lo va a tirar Bien, bien, bien Aguantela, no corran, no corran para adelante Toquen, toquen la pelota, toquen la pelota Para el medio No puedo más, bolue Vení Siete solo Sigue jugando, sigue jugando Último a cinco, dale eh Detengamos la pelota, ya está Si, negro, así Si Es una falta, gordo Me la digo, bueno Sacamos, sacamos ahí Bien, bien, bien Gano, gano, gano yo Vamos ahí Bien Bien Voy, voy, voy Baja ahí, macho Tucha gordo No, tuya, tuya Bueno, voy atrás Me ha pedido mal Me ha pedido mal yo Lo piden ahí Mira que vaya para arriba Arquero juega Arquero juega Ahora no ¡Bien! ¡Casa! ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa, robo! ¡A las cuatro que tenés! ¡A mí me vas a ganar! ¡Batata manca! ¡No te juna nadie!